Vamos a hacer nuestro primer salario y nos lo ganamos divirtiéndonos. Oye, qué padre trabajar así, ¿no? Así posando, la cámara. Qué bueno, mi amor. Oigan, ¿y cuándo vamos a poder ver esas fotos? Inés va a hacer una reunión especialmente para mostrarlas. Así que ya te avisaremos. Oigan, un par de guapas, las dejo porque le quiero escribir un mail a Regina y a Pilar para platicarles todo, ¿no? Sí, no, no me tardo en nada, no se muevan, aquí sigan. Yo les voy a platicar de mis fotos de modelo profesional. ¿Se lo pasaron bien? Sí, gracias por la invitación. Bueno, y nos despedimos, nos vamos, ¿ven? Ok, vámonos. Bye. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Adiós. Rafa, me dio muchísimo gusto platicar con ti. Al contrario, el gusto es mío. Hasta pronto. Hasta luego. Bye, señor. Adiós. Adiós. Adiós, guys. Señora tan alivianada, ¿no? Y muy positiva. Y a pesar de todo lo que le ha pasado, no pierde su buen carácter. Es un ejemplo a seguir. Sí. Pero con cuidado, con mucho cuidado. ¡Ah, voy a manejar! ¡Ay, Dios! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya me voy a dormir. Sí, mi reina preciosa. Bueno, tú no te desveles, ¿sí? No, no te preocupes. Que descanses. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo, Ana, hice un mega osísimo. Pero la verdad no dejamos que se juntara con nosotras. Ay, no. O sea, ser un lado que veré de pena ajena. Algo alcancé a ver en la televisión. Ay, pobre muchacha. Yo no sé cómo has sobrevivido tomando de esa manera. Ay, tomando, mamá. Dirás, poniéndose hasta atrás. Sí, pobrecita. Bebía una tras otra, pues se le subieron las copas. Pero las del brasier. ¿Por qué de un show así? De un show marca. No me veas. No. Te pasas, te pasas. Ay, no lo vi. No, hija, tampoco. Si no está diciendo nada malo. Pero ya no pasó nada más. ¿Sí? Ah, digo, total es la verdad. A Johanna ya la perdimos. Bueno, voy a buscar a mi novio. Con permiso. Hasta el rato. Bye. Realmente yo no quisiera estar en su lugar. Ay, pobrecita. Debe sentirse fatal a estas cosas. Cruda. Bienvenida a mi casa, Rosita. Te extrañé mucho porque tú eres la reina. Oye, ya me llegó el libro que le quería enseñar a Venus. El de la historia del maquillaje. Me voy a avisar que ya lo tengo para ver cuándo se lo enseño. Te encantó, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Pues ven, nos menso. No inventes. Nada más nos caímos bien y es todo. Tú sabes que eso a mí de las novisitas no me pasa. ¿Le creemos, Rosita? No, ¿verdad? Ay, ya. Ya. Si le gusta. No, ya. Ay, Pablo, me parece muy bien lo que quieres hacer. Siempre he dicho que lo mejor del mundo es la gente que sabe agradecer un favor. Te felicito. Gracias. Pero también quiero hacerlo porque yo también fui niño y, bueno, me emocionaban esas cosas. Ma, dice Luca que si no hay problema en que nos veamos más al rato. ¿Y quién es Luca, hija? Porque no tengo ni idea de quién me estás hablando. Es el hermano de Joana, ¿no? Ese mero. Es un chavo medio nerd, pero es buena persona, señora. Apareció en la lunada de Rafael. Ay, ya te había platicado de él, mamá. Está bien, mi vida, está bien. ¿Ok? Déjale, mando un mensaje. Ajá. Espero que no se parezca a la hermana. ¿Ya ves lo que le pasó en el antro ese? Todavía no me cuentan bien lo que pasó después, pero no creo que sean como Joana. La otra noche no querían ni acercarse a ellos. Son él y otra hermana. Ya está. ¿Quiere enseñarme la historia de la cosmetología? ¿Perdón? Ay, es un libro que estaba esperando. Ya le llegó su caja de la aduana. Creo que mejor me explicas todo con calma y desde el principio, mi amor. Y luego me cuentas por qué estás tan emocionada con él. Aunque ya tengo la sospecha, ¿sí? Ay, mamá, solo somos amigos. Ajá. Ajá. Chao, chao. Ay, guapísima. Amor. Chao, mamá. Bye. Está bien, hija. Oye, Pablo, ¿ya saben dónde pueden encontrar lo que buscan? Sí, señora, lo busqué en el directorio. Bueno, hasta luego. Ay, cuñao. Adiós, cuña. Hija, estaba por pedirte que cuando gustes, invites a este chico Luca a la casa. Me gustaría conocerlo. Ah, sí, ma, pero no es para tanto, ¿eh? Porque es mi amigo, ni empieces a hacerte ideas lagas. Creo que la que se está haciendo ideas eres tú. Pero en todo caso me gusta el entusiasmo que sientas por él. Es un buen cambio, mi amor. Un buen cambio. Hola. Hola. Iba para tu casa. Ay, ¿a poco hoy traes el libro? Este, te lo podría prestar, pero nada más porque eres tú, te lo regalo. Ah, gracias. Ay, no, mejor explícamelo tú, ¿no? Sí. Sí, claro, claro. Pero en mi casa no. ¿Qué te parece si nos vamos a otro lado? Ah, ¿quieres ir a la cafetería? ¿Ahorita? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vamos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todos? Bien. ¿Cómo estás? Si buscas a tu hermana, está ahí atrás. No, no, vine, vine con Luca a tomar un café y platicar. Ah, muy bien. ¿Tú ya habías venido? Sí, 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 una vez que vine a buscar a mi hermana. Pues pásenle, siéntense donde quieran. Ay, gracias. ¿Quieres pasar? ¿Como tú quieras? No, como tú quieras. No, no, no. No, como tú quieras. No, como tú quieras. Pues, pues sí. ¿Esa mesa? No, lo que tú quieras. No, lo que tú digas. No, yo, yo no. Tú. Bueno, esa mesa. Aquí ya hay romance con mi cuñadita, ¿verdad? Esto, esto es típico del siglo XVIII. Los lunares artificiales que se ponían tanto los hombres como las mujeres, ¿sabes cómo se llamaban? Moscas. Moscas. Usaban un polvo claro en la cara, porque lo elegante era tener la piel blanca, pálida. Se suponía que solo los campesinos y la clase baja se exponían al sol. Qué interesante, Luca. ¡Ay, qué susto! ¿Qué fue eso? Y la sorpresa de la tarde es para... Ya, 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 ya. Sí. Fíjate que el libro de Luca... ¡Ay, cómo te explico! ¡Ay, está precioso! Sí, dice cosas, dice cosas bien interesantes, ¿eh? ¿El libro o Luca? ¡Te explíbenos! Ni siquiera estabas viendo el libro. ¿Y entonces? Estaba un bobada mirando a Luca. ¡Ay, tú! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué me andas espiando? ¡Ay, si todo el mundo en la cafetería se dio cuenta! No es cierto, mamá, son puros chismes de esta. Bueno, mi vida, y si lo fuera, ¿qué tiene de malo? Conce que me lo vas a traer a la casa, ¿eh? Para darle el visto a Juan. ¿El libro? ¡Claro, cuando quieras, ma! ¡Ay, no te hagas ya! Yo se lo traigo. Si quieren pasar a la mesa, ya está todo listo. Pero van a tener que disculparme, porque quise preparar unas crepas y me salieron más bien como sopecitos. Eso sí, con mucho camarón, ¿eh? ¡Ay, chévere! Pues a cenar y a dormirnos temprano, porque mañana hay escuela. ¡No, ya no quiero! ¡Vamos, vamos, niñas! Yo quiero mi sope de camarón. ¡Mi sope de camarón! ¡Ya voy! ¡Ya, ya estoy! ¡Ya, ya vámonos, Afrodita! ¡Vaya, mamá! ¡Ay, mi vida, mi vida! ¡Ya nos vamos, mamá! Se cuidan, ¿eh? Hija, piensa lo que hablamos. Ay, pues, ¿de qué hablaron? Están muy misteriosas, ¿eh? Misteriosas para nada. Le pedí un consejillo a mi mamá. Ah, pues yo te voy a pedir otro consejillo, mamá. Porque este fin de semana no nos vamos así como que a un spa. ¡Órale! ¿Quiere un spa para ponerse guapa? Me parece muy bien. ¡Ay, qué rico! Vamos a que nos traten como reinas y nos torturen como esclavas. ¡Ay, Afrodita! Mira, la belleza es como el ejercicio. Si no duele, no hay ganancia. ¡Ay, sí, ay, sí! Bueno, pues ya váyanse. Y les prometo tenerles datos cuando regreses. Ok. ¡Ay, mi amor! ¡Vay, mamá! ¡Ya, que nos hace tarde! ¡Vámonos! ¡Ya, vamos! ¿Me queda claro que estoy hablando con el monstruo del microchip? Pues sí. Me encantan las tripas de las computadoras. Pablo, cuñado, cuñado. ¡Eh! ¿Y Afrodita? ¿Dónde contigo? Se quedó hablando con Patricio. ¿De algo muy privado? Siempre me ha dado la impresión de que todo lo que hablan entre ellos es privado. ¿Hablas en serio, Pablo? No, hombre. No, como es. ¿Es mi imaginación o Pablo anda algo raro? ¿Raro de qué? No sé. Como que se puso celoso de Patricio. Puede ser. Porque hace rato nos encontramos a Patricio. Me estaba platicando unos problemas que tiene con Johanna. Y de plano Pablo se fue. ¿Cierto? Y se fue. Ay, Afrodita, tienes que admitir que te has ocupado de Patricio más de lo acostumbrado. Ay, porque a Patricio le está yendo peor de lo acostumbrado. Oye, oye, no te enojes conmigo. Yo solo te estoy diciendo que tu novio, o sea, mi cuñao, está celoso. Perdóname por su novia enojada, pero es que no tiene razón de ser. Patricio ha sido un amigo toda la vida. Afrodita, mejor habla con Pablo. ¿Qué onda? ¿Vamos a ir o no al concierto de la cafetería? ¿Va a estar? No, no. Ese grupo me gusta. Victoria, estoy ocupado. Estoy escribiendo una subrutina para llevarla mañana al laboratorio de cómputo. Ay, la haces regresando. Tú eres un buenazo para esas cosas. Luca, por favor, no quiero ir sola. Escribir código máquina no está fácil, Victoria. Para ti sí, porque tú eres inteligentísimo. Tienes cerebro de microchip. Ya, eh, no me molestes. No creo que te interese, pero supe que iba a ir Venus. ¿Ah, sí? Pues aunque fueran todas las diosas de Roma no puedo. Ajá, sí. No siquiera por darle gusto a tu hermanita preciosa que te quiere tanto, tanto, tanto. No, mis anteojos, no, dámelos. ¿Solo si vas conmigo? Victoria, está bien, pero terminando no salimos. Y nada de ir a pedir autógrafos, ¿eh? Yo sabía que quedaba algo de humano dentro de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya viste? ¿Qué? Es una promoción de descuento para tirarte en el bungee. Se antoja, ¿no? Ay, no, no, no. A mí esas cosas me dan ñañas. Ay, no, pindoyas que me aviento, ¿eh? No da miedito. Sí, afro. Ay, anímate. No pasa de que te estrelles contra el agua y te trajes 5.000 litros. Estaba a punto de decir que por ti me tiro, pero no. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Mira, primero me tiro yo y si ves que sobrevivo, te lo haces tú. Ok. Ay, qué romántico. Ya, prele. Este es el plan. En la tarde te vamos a tirar del bungee. ¿Qué? ¿Y qué más? Tu nieve de limón. ¿O qué estás loca? Sí, mamá, ya. Siempre me han gustado los planes sencillos. Yo sí le entro. Ay, mi amor, qué miedo. Ni siquiera sabes nadar bien. Sí, aprendí a nadar el crawl, el estilo libre, mariposa. Pero hay un problema. ¿Cuál cosita? ¿Cuál tío? Pues es que tengo trabajo en el club de la privada. No, ese no es problema. Vamos y le pedimos permiso. ¿Va? Sí, mi amor, yo voy contigo. ¿Va? Sí. Va, va, va. Vámonos. Al ratito los veo, ¿eh? Porque tengo una... Sí. Ok. Bye. Hola, Venus. Hola, qué bueno que los veo. ¿Les gustan las emociones fuertes? No. Ay, qué bueno saberlo. Hoy en la tarde nos vamos a tirar del bungee. ¿Les late? No. Pues, 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 no sé, no sé, no sé. Depende de cómo esté la temperatura, el viento, la elasticidad de la vida. Ay, ya, ya, ya. No sé. Ya. ¿Te animas, Luca? Luca jamás, ¿eh? Jamás de la vida. Por supuesto, Venus, pues, ¿cómo no? Me encantaría. ¿Sí? Claro. Vamos. Va. Que te diviertas. Ay, gracias, Johanna. Johanna. Mira, Paco, mira, mira, mira. Patricio, este, este, mira, mira, mira. Sí, el bungee. Se me ha subido, Venus, pero no tengo ganas. Ay, no seas así, ver todo mundo. ¿Quién es todo mundo? Los amigos. Ah, menos esa, ¿eh? A esa ya le dije no quiere ir, ¿qué no? Que se le deshace el peinado, que el chino, que el peróxido, que el escote, que se le va a mover todo, que la pasas a la... ¿Estás segura que no va a ir? No me va a ir. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, Venus. ¡Qué bueno! Bye. Bye. Bien, no le voy a crecer la cara de fruto que vas a poner. ¿Ya viste la altura? Ay, hojón. Oye, yo investigué lo del descuento y todo está muy bien, ¿eh? ¿Saben qué? Con que no salgamos descontados nosotros es ganancia, ¿no? No. ¡Ay! ¡Hola! Aterrada, aterrada. Dicen que nada más te sacas uno de los primeros tres segundos, que ya después se siente chido. Claro, porque estás desmayado y ya no sientes nada. ¡Ay, ya! No sea el malo, no me espantes. ¡Ay, no, no, no! No vuelvo yo, yo más que suerte. ¡Hola! ¡Ujule! Ya nos cayó el chaguisle. ¿Y tu galán por qué no vino? ¿Qué? ¿Tiene miedo el nene? Cállate, no es por eso. Él trabaja, no como tú. Ay, no le hagas caso, cosita. Digo, seguramente esto es un pretexto porque a Óscar le dio miedo tirarse del boñi. Ay, miren quién viene. ¡Ay, qué bueno que lo comentiste! ¡Escorín! Él dijo que no, pero me da gusto que haya cambiado de opinión. No, el que me sorprendió fue tu hermano. ¿Qué hizo? Manejó la camioneta de Marcela. ¿Qué? No sé yo. Marcela me contó cómo estuvo. Iba diciendo qué hacer y ella hasta la libró cuando lo paró un poli. ¡No entiendes! Los que todavía no se ayudan a metarse del boñi, chequen lo que hizo Rafa, mi hermano. Ay, ¿cómo le hizo qué? Sí, le decía izquierda, derecha, acelera, frena, pero dice que vamos chidísimos. ¿Qué daño se tiene de raro? No te acuerdas, es el que es ciego. Y... ¿Va? ¿Va? ¡Vamos! ¡Ya se me hizo mis zapatos! ¿Qué falta de empezar? ¡Lento! ¡Lento que me toca sin ver! Que te apareces detrás de la pared Detrás de mis recuerdos Y siento las caricias de ayer Aquellos labios que busco sin ceder Te quiero ver por dentro Y entre las llamadas busqué Un mensaje oculto encontré Y es que quiero saber Dime qué me crees, Dime qué me crees Dime qué sientes cuando me ves O cuando me voy Cuando no estoy Dime, ven, ven, Dime, ven, ven, Dime otra vez Nunca te olvidé Dime qué quieres volverme a ver Y sin importar Lo que vendrá Dime, ven, ven, Dime, ven, 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 ven Cada espacio, cada lugar Cada palabra inmortal que has repetido Grabo en mi cuerpo Grabo en mi cuerpo tu sonido Y cada vez que quiero soñar Solo hace falta pensar En el inicio Que no, 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 no Un saludo a la cámara Transmitiendo por el programa Reventón en la caja Yo sé que sí, la diosa del bongi Unas palabras de cara pálida Bueno, no me alcanzaron las piernas del bongi Para irme hasta Australia otra vez, pero bueno Pero hay voluntarios para ponerle más cuerda Y que sí llegue a Australia ¡Qué malo eres! También, también Afrodita tiene una declaración Yo siento todavía que mis piernas son como de chicle Y que mi cuello se estiró No, no sé, a mí me hicieron fraude Hijo del mismo tamaño ¿Quién se vuelve a aventar? ¡Yo! ¡Ya me lees! Unas palabras de Inés Yo me sentí excelente Me dan mucha pena estos adolescentes que no han vivido Ay, tú no te hagas la madura de mi casa Antes de volvernos a aventar, vamos a refrescar el cuello ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Te dio miedo? Oigan, no, no me dio miedo ¡Ya me voy! Ay, ya voy, nos vemos al rato Ay, no me digas que no te vas a volver a aventar Pero sin liga A ver, chavos, ya, neta Inés se ve preocupada ¿Qué tienes? Nada, es que hablé con Óscar Y lo tengo que ir a buscar Se veía muy raro ¿Raro? Siempre ha sido así No, yo me tengo que ir ¡Bye! ¡Bye! ¡No, Inés! ¡Inés! 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 Ay, chicos, chicos, ya, atención No quieren ir a la casa Es que le hablé mucho a mi mamá de ti ¡Ay! Ya salió, ya salió ¿Para qué le hablaste a tu mamá de mí? ¿O qué? ¿O para qué? Ay, que le hablaste a tu mamá Porque seguramente quiere conocer a sus amigos Nada más, Luca Eso, ándale Ay, seguro que no quieren ir, ándale ¡Ay, amigos, vamos, 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 vamos! Bueno, primero Bienvenidos a la embajada de los amigos de mis hijas Gracias, señora, yo soy Víctor Y yo soy Luca, muchísimo gusto Alias, el monstruo del microchip ¿Verdad, Venus? Ya, Frodita, ¿eh? No me hagas risas Es que mi hermano es un dañado de la tecnología Se la vive pegado a su computadora y a sus libros Hazme propaganda, ¿eh? No me ayudes, gracias Ya te había platicado de él, ma Pues, ¿te acuerdas del libro de la historia del maquillaje? Es de Luca Pues, hiciste milagros con mi hija ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, no, no Lo digo porque llegó a platicarme todo lo que le contaste Es que a ella le interesa todo eso del maquillaje y todas esas cosas Le interesa también quién se lo platica ¡Ay, mami! Bueno, ya Cuéntenme, ¿cómo nos pone el ponche? Yo digo que esos inventos son cosas del demonio Mire que aventarse amarrado de los pies Hay que estar locos, ¿eh? No, doña Chole, la verdad la pasamos muy bien Ay, que la van a pasar muy bien Eso suena más bien como tortura china que como diversión No, Chole, anímese La llevamos de usted también así La amarramos de los pies Se le va a acomodar toda la columna vertebral No, yo que voy a ir, ¿no, mi hija? Ay, Chole, anímese No Sí Y bueno, pues Hemos vivido en Londres, Roma En Berlín En Hong Kong, Lisboa, Buenos Aires, Caracas El Cairo Sí, y finalmente en Sydney Pero no En algunas de esas ciudades el verano es horrible ¡Ay, ni tanto! ¿Cómo no? O sea, lo peor fue el Cairo Siempre, siempre, siempre hace calor No lo aguanto, no ¿Y por qué cayeron aquí en pleno Capurco? La opción era vivir con mi mamá en Moscú Sí, y el ruso no se nos da No Ah, o sea que sus papás están separados Pues nada más como por 20 mil kilómetros Yo no recuerdo haberlos visto juntos más de 15 días En unas vacaciones Sí, y de esos 15, 5 fueron de pleito Otros 5, pues, no se hablaban Y los otros, pues, más o menos Ay, yo por eso estoy feliz que mi mamá no se casó Ni con mi papá, ni con el de Afrodita Ay, la verdad El tuyo era pasable, pero el de Afrodita No, 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 mi vida No quiero ni acordarme Ay, lo que no me explico es por qué van a vivir con Joana Si ustedes son tan diferentes Ah, si no lo dices por lo del color del cabello Bueno, digamos que Joana se reinventó a sí misma Empezando por el nombre La verdad se llama Juana ¿Juana? Pues estuvimos muy contentos, señora Y gracias también a usted, Chole Ay, qué agradeces, muchacha Cuando quieran venir No necesitan ni siquiera invitación, ¿eh? Y le diga Porque luego no lo va a sacar de aquí Ay, pues ya está No hay ningún problema Los acompaño a la puerta Yo también, yo Con permiso Con permiso, muchas gracias Adelántate Ay, veo mi hermana muy contenta con Luca Yo pensé que iban a ser como el agua del aceite Pero me equivoqué Yo también, yo creo que iban a ser como el agua del aceite Yo también, yo creo que iban a ser como el agua del aceite Y yo creo que iban a ser como el agua del aceite